Otro socavón que se originó a causa de una fuga de agua es sobre la avenida Santa Margarita al cruce con la calle Federalistas, esto con dirección a la avenida Central. Esto genera el cierre a la circulación de esta vía, por lo que los automovilistas utilizan el doble sentido en esta vía con dirección a la avenida Central. Para que lo tomes en cuenta y manejes con mucha precaución y paciencia si circulas o pretendes circular por esta vía. Continúo informado con Tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.